Las modas van y vienen, pero el estilo permanece. Siguiendo esta máxima, la reina Sofía ha logrado mantenerse fiel a su esencia durante décadas. La suya es una elegancia atemporal y sin estridencias que hoy, con motivo de su 80 cumpleaños, vamos a analizar al detalle. Quizás el rasgo más icónico de su imagen sea su característico peinado, un corte de pelo que ha permanecido prácticamente inalterable a lo largo de más de medio siglo. Sin embargo, a diferencia de su cabello, el armario de la reina sí ha ido acusando las diferentes tendencias de la industria de la moda, muy especialmente en las décadas de los 60 y los 70, cuando los looks de Doña Sofía se amoldaban perfectamente a los patrones de la época. Por aquel entonces, la madre de Felipe VI jugaba más con la moda e incluso le gustaba coordinar su vestuario con el de sus hijos. Así lo demuestran estas instantáneas tomadas durante las vacaciones de la familia real en Palma de Mallorca. La temporada estival ha sido siempre la época del año en la que la reina emérita ha podido dar rienda suelta a su espíritu más bohemio. Y con el paso de los años, Doña Sofía ha encontrado la fórmula perfecta para combatir las altas temperaturas del verano. Amplias camisolas combinadas siempre con pantalones blancos. Ese es el conjunto predilecto de la reina durante los días de relax que cada año disfruta en el Palacio de Marivent. Muchos de esos blusones lucen llamativos dibujos, lo que nos lleva a otra de las señas más características del armario de la reina. Los estampados. De todos ellos, Doña Sofía siente auténtica devoción por los florales y le hemos visto lucir este tipo de estampados en prácticamente todos los colores. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?